Hoy en A Dónde Vamos vinimos a conocer en eso estamos Fábrica Cultural, que hace unos meses se mudaron a la ex fábrica textil Zika. En ese estamos surge a raíz de una colisión, digamos, de varios colectivos e individuos de diferentes disciplinas artísticas que se enfrentaban ante la necesidad de construir un espacio en común de habitar, digamos, un mismo techo para llevar a cabo diferentes actividades como lo son talleres, eventos. Se conformó con el colectivo La Joda de Teatro, que encaró sobre todo lo que es la propuesta teatral, digamos, que es uno de los fuertes, una de las líneas en las que sigue hoy en día funcionando acá en esta nueva fábrica que estamos estrenando. Un día, bueno, surgió la posibilidad de alquilar un espacio dentro del gran galpón de cita y en una de esas reuniones que teníamos todos los lunes a la noche, donde nos encontrábamos todos para charlar de las cosas que pasaban en la semana y organizarnos básicamente, decidimos meternos en esto y mudarnos y hacer obra porque era un espacio que hasta la puerta tuvimos que hacer, digamos, no había, era solo un galpón vacío. Los colectivos que en ese momento habitábamos la casa suspendimos nuestras actividades y pasamos a hacer obreres. Armar un buen espacio para que nos permita a los productivos de cocina trabajar cómodos y con, bueno, con comodidad y demás. Tenemos esa idea de que la cocina no es un servicio, digamos, que se ofrece a quien venga de afuera, sino que la idea es que se trabaje como se trabaja el resto, digamos, de las actividades artísticas, ¿no? Un poco esta convivencia interdisciplinaria nos ha ido llevando a romper un poco esos límites que uno puede pensar que existen en espacios más comerciales, ¿no? Por ejemplo. Seguimos en obra y en marzo, el primer evento nocturno, digamos, que tuvimos, que estábamos habilitando la cocina, que en realidad ese día no logramos conectar el gas, entonces íbamos corriendo de mi casa que queda acá cerca con las ollas para poder comer esa noche, que fue el Marea en Venus, que era un evento de posporno en clave feminista. Ese fue como el primer evento de nocturnidad que tuvimos. El trabajo colectivo y el trabajo del hacer cotidiano, que siempre es, para nosotros ha sido como un proceso de mucho aprendizaje durante todo este tiempo y en términos de formación, digamos, no solo individual, pero también colectiva, ¿no? El tema de cómo concretar en un espacio, ¿no? O eso que nosotros también llamamos como, bueno, habitar el espacio, construirlo, ¿no? Todo un desafío, digamos.